Y obviamente, Cucerito, mentira, porque ella es una divina y es una excelente valiente. Bueno, pero Nelson no va solo a los estallos con Cucerito. Obviamente que no. Bueno, va a estar Alicia, ok. Bueno, está Ñatora, continúa Ñatora del otro lado, por favor. Quiero saber si está Ñatora, todo listo, podemos arrancar con el baile. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Estoy convencida ahora que no va a ser Alicia. Porque yo estaba esperando a cantar el número 13 de ese regimiento. Estamos de ahogados, yo llego a... Pues ya, que ahora me río un poquito porque sabés que los escándalos que iba a llamar. Hola, Alejandro. ¿Por qué? Bueno, ya, la conoces a Cucerito, ¿verdad? Sí, la conozco, es profesional, baila muy bien, pero admite. Ah, qué piada. Bueno, ¿estás lista, Ñatora? ¿Qué pasa? No, apasen, apasen, Nelson. Atendían, están tu sobrino, están, eh, Christian, está... El nami, está el cagrecito, está... Saludos para todos, porque si no me van a bajar acá. Iñatona, cuando quieras, ¿se te parece? Arrancamos el baile. Bueno, entonces, voy a dar una orden. Sí, sí, una, decime. ¡Dale! ¡Música, macho! Bueno, 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 hacemos algo, Iñatona, hacemos algo. Presenta, Iñatona, atención, señoras y señores. Ay, Dios. Iñatona, esto es muy sencillo, por favor. Atención, Iñatona, algo más lento, ¿sí? Que bien claro que yo no soy bailarín, que soy futbolista, pero voy a representar a todos los futbolistas, que bailan bien, ¿eh? Y bailan bien. No, 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 pero sinceramente, yo voy a hacer lo que puedo. Bueno, atendeme, Iñatona, escuchame, Iñatona, por favor. Sí, lo escucho. Esto es muy fácil, tenés que decir, baila conmigo, Brasil Dance, ¿te parece? ¿Brasil Dance? Brasil Dance, dance, como te guste. Dance. Bueno, a ver, practicálo, vamos de vuelta. Baila conmigo, Brasil Dance. Baila conmigo, Brasil Dance. Muy bien, ahora vamos de verdad. Señoras y señores, ahora sí, ahora sí, Iñatona, presenta, Iñatona, el baile de Pipito y Crucerito. ¡Vale, Iñatona! Música, Más, 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 Más. Baila conmigo, Paraguay. ¿Entiendes? No, 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 birra. Tivinense. ¡Gracias! 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 Claro que el profe Kise está prendido también, ahí Virando Baila conmigo, Pipino Cuevas, bailando. Qué coreografía realmente la de Pipino, la de Crucerito, excelente bailarina. Vamos a ver cómo lo vio Norita Rodríguez, por favor, con calificación secreta, adelante. Bueno, en el de Pipino, Crucerito, Alicia. Felicidades doblemente, Alicia. Y de mi parte me parece perfecta la decisión de no bailar, porque sí se puede bailar, pero no puedes hacer saltos, no puedes hacer trucos, y además de repente es riesgoso. Pero igualmente me pareció muy acertada. Crucerito, le diste una bofetada a todas las bailarinas. Lo mejor en esta pista lejos. Perfección extrema. Pipino, no pude ni mirarte, pero soy sincera. No me permitía la percepción de Crucerito, abertura, punta, elegancia, cuello, hasta más placa, Crucerito. Realmente felicidades, sos una de las mejores bailarinas de este país. Una paraguaya que perdimos por un tiempo, a ella le dicen, le dicen, la llaman, Crucerito, porque ella viajó por todo el mundo bailando, demostrando su arte en un crucero. Y por suerte está aquí hoy bailando con nosotros, no con nosotros. Pipino, realmente salvaste, hiciste muy buenos trucos con ella. La verdad que levantarla a ella es muy fácil por su estatura, por su peso, y además su actividad y su flexibilidad. Pero igual uno necesita mucho equilibrio y concentración que lo tuviste. Yo creo que hiciste un buen trabajo de partener. Me encanta esta pareja, felicidades. Muy bien, nota secreta de Norita Rodríguez. Vamos a la identificación de la señora de la silla diferente, la señora Milman Auto. Adelante, por favor. Buenas noches, Pipino. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, preferido, que es una tenza, todos a la vez. Yo creo que Alicia no va a quedar sin protagonismo, porque sos vos, la pareja. Y quiero aclararle algo en la tora, me encanta que se involucre. Pero acá los protagonistas son Pipino y Alicia, ¿verdad? Me encanta, sos un guerrero, pero de verdad, Pipino, sos un guerrero paraguayo que desde que naciste hasta ahora estás luchando, ¿verdad? Cierto. Y está representando realmente a Alicia, a muchas paraguayas que están luchando todos los días con sus suegras. Cierto. Así que los dos, guerrero divino, guerrera idiota, Alicia, por favor no pierdan la fuerza, porque el amor es más fuerte. Siempre, ante aquellas suegras castradoras que se disfrazan detrás de una imagen, que cuidan, y cómo cuidan, y cómo rompen las pelotas. Bueno, Crucerito, se comiste la pinta. Por Dios. Se comiste, se sabueñaste absolutamente de todo. Pipino, así, normalizaste. Es imposible. Quiero ver a... Milba, es que las mujeres me tienen así. Mi mamá y mi señora. Ah, mamá le están hablando. Ahí está. Bueno, necesito ver una bailarina, por favor, desespera el historito. Necesito. Dame. Eh, previa buena, excelente. Ay, por qué no aprenden, por qué no aprenden. Diez. Diez, 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 diez. No, estamos en el segundo programa, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Diez. Nueve. Diez. Un 8 de Milba de Autos. Debe decir eso, lo más alto de Milba de Autos. De ese ritmo. 8 puntos. Perfecto. Pausa, Zuni Castiñeira. Adelante, Zuni, por favor. Muy buenas noches, ante todo, quiero agradecer también a Mónica Trull. Eh, Lumón, que también colaboró con mi vecino y venta hoy, yo no sabía, muchísimas gracias, Mónica. De cualquier manera, eh, y que también tengo un tuiteador especial, que es Jorgo. Así que, mi vida, voy a decir lo que me pediste. Eh, un saludo a Silvio Vergara, Lessi Melgadejo, Andrés Gracia Simerlis, y su madre María Luisa. Y anda a dormir, mi vida, porque mañana tenés colegio. Te amo. Besos. Bueno, Cristina, realmente, ante todo, quiero dar un saludo a Tora por el Día de la Madre, si está por ahí, un beso grande. Te quiero muchísimo, Tora. Bueno, soy una excelente madre, todo eso ya sabemos, y soy una luchadora, así que felicidades, Madre Guazú. Gracias, Zuni. Gracias, Zuni. Gracias, Zuni. De nada, Torita, te amo. También quiero saludar a Alicia, decirle, Alicia, sos divina. Tú eres una excelente bailarina, fuiste una de las mejores en el certamen pasado, así que te digo que vas a ser protagonista siempre, al lado de Nelson, por lo tanto tenés un papel que desempeñar. Pero eso no quiere decir Nelson de que estés malo, todavía no te califiqué, así que, porque tenés una excelente bailarina a tu lado. Crucerito, realmente rompiste todo. Ese ritmo y los pasos que hicieron fueron fantásticos. No encontré muchos defectos en los desplazamientos que tuviste. En realidad, Pipina, vos lo sabes, es un jugador de fútbol, pero la acompañó bastante bien. Estuvo excelente, la coreó. Y realmente, claro, ahí es Alicia donde va a entrar a trabajar, digamos, porque hubo momentos en que te quedaste y como si fuera que la estabas esperando a ella para que se acompañen los pasos. Pero se entiende porque es la primera vez y además, como dijimos, sos bueno en la pata, pero para disfrutar. Y de repente, así en el baile, se destacaba un poquitito. De cualquier manera, estuvo bien el desplazamiento, ¿verdad? Y la puesta en escena completa. Así que me gustó bastante. Felicidades. Vamos a la calificación de Suni, entonces. Hoy estamos todos de ocho, pero... Un ocho de Suni Castilleira, 16 puntos hasta el momento. Vamos a ser el señor Raúl Meramed, el parón. Adelante, Raúl, por favor. Buenas noches, Mr. Hugh Camper. Buenas noches, señor. Se te fue tu delicia, Alicia. Yo pensaba que Alicia es la delicia del pepino, pero qué bien manejó Crucerito al pepino. Con la superstición de Ali, yo así le preguntaba, ¿Ali, me puedo para hablar con la... Sí, Crucerito. Pero lo que me diga que dije que la pareja anterior, a pesar de que eran talentos diferentes, de ámbitos distintos, no sé si sumaban, pero ustedes sí son talentos de ámbitos distintos y sí que sumaban. Crucerito, sos de oro, sos un sol. Como brillás, me hiciste brillar a mi pino. Te felicito. Así que mi calificación es casi perfecta. Es un punto nueve, Raúl, genial. Veinticinco puntos. Vamos a la calificación de Lari, por favor, adelante. Mi pino, Crucerito, hermosa, Ali, Lari, la verdad, Crucerito, brillá por ti sola. Yo creo que no hay una bailarina que le supere a Crucerito. Y quiero ver en el programa. ¿Cómo calificar a Crucerito? No puedo. Es increíble, sorprende, la línea que se mete a Crucerito. Bueno, no hay que la calificación, porque ya sabe que es la mejor dentro del tratamiento. Hermosa. ¿Pipino? Crucerito, teniendo las mejores bailarinas, aprovechá. Me gustó bastante, le pusieron energía, le pusieron actin al baile. Crucerito, le ayudaste muchísimo a Pipino y yo sé que debe dar mucho más. Mi vota es muy buena, pero no perfecta. Pero yo sé que es muy buena. Perdón, Johnny mandó algún mensajito, dijo un mensaje para Pipino. Sí, le mandó a Pipino. Y le engañó el pasito que hizo. Me transmitieron como si fuera que estaba en Brasil. La verdad, me encanta. Muy bien. Calificación de Lari. De mí era que sería. Un 9 de Lari de Game, genial. La puntuación pasanta de la noche, 34 puntos, genial. Felicidades, Pipino. Muchas gracias, Quique. A los jurados también. Bueno, aprovecho la oportunidad para mandar saludos a todos mis amigos, porque siempre me piden que le manden saludos a todos en general, porque no puedo decir uno por uno, porque son millones. Entonces, no me olvido de nadie y ahí vamos a estar oportunamente. Perdón, me olvidaba. Yo quiero que ya todo haga un redondeo, por favor. ¿Qué le pareció la calificación? No, no. ¿Qué le pareció la calificación del jurado? Pero Doña Tora se hizo ahí, Doña Tora. Está Doña Tora todavía, ¿eh? Bueno, Doña Tora, ¿qué te pareció el baile de Pipino y Lucerito? Estoy mirando atentamente. Detenidamente. Bueno, en realidad están muy bien las notas porque es primera vez que baila, pero a lo largo se le conoce por sus frutos. Y tengo entendido que algo, un poquito le falta, pero va a mejorar. Yo tengo entendido que va a mejorar en el baile. Ya que estamos en el baile, tiene que bailar. Bueno, ¿te pareció la calificación de Zuni, de Milba, de Raúl, de Larisa? Sí, son justas, están muy bien. Están todos los de Milba, de Marquita, esta, ¿es un tono? Bueno, ¿qué es de Zuni, de Raúl, de la Marquita también, y de Larisa también? Correctísimo. Está bien. Bueno, genial, entonces, Doña Tora, queremos aprovechar para despedirte. Gracias, Doña Tora, realmente, qué visita hoy, Doña Tora, desde su casa, con el baile de Pipino. Gracias, Doña Tora, por estar con nosotros. Doña Tora, discúlpame. Sí, Alicia. Solo quiero marcar mi territorio. Insisto con eso, soy yo la coach y no vos. Ah, pero yo, yo no estoy, yo no estoy, yo solamente estoy observando. Permiso, 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 permiso. Sigue. No, estoy, no, no. Tora decía, Tora decía recién que al árbol se le conoce por sus frutos. Eso significa que tu madre bailaba, o sea, te enseñaba de siempre. Ella fue muy ágil, sinceramente, la actividad que tengo yo, evidentemente, es porque ella era gimnasta y era muy ágil en su momento. Gracias, Doña Tora. Gracias, Doña Tora. Muy bien. Bueno, y a todas las le damos un beso, gracias, y a todas. Sí, salud para todas las mames, especial saludo. Hoy, el 15 de mayo de 2012. Bueno, gracias, no te vayas, vino, crucerito, sí, dale. Ay, que tiene que venir, Tora, para bailar, es un piquito, pero menos baile. Tiene que venir, sí. Claro. Tiene razón, vamos a llamarla para el reggaetón, Tora. Bueno, felicidades, vino, crucerito, muchísimas gracias. ¡Qué pareja, qué bárbaro! ¡34 puntos! ¡Increíble!